Juan Manuel Zaragozí, que solamente ha querido responder a las preguntas de su letrado, ha defendido su inocencia rota. Ha plasmado algo en algún documento, ha colaborado en la redacción de un documento, ha falsificado, por decir algo, una llave. Fíjese a lo que le digo, ha hecho algo que pueda ser considerado falso en la vida. El trabajador de Envicesa ha insistido en que no ha participado en la elaboración de ninguna lista. ¿Usted ha hecho alguna lista? Nunca. ¿Ha colaborado de alguna forma en la confección de alguna lista, sea la de la 170, la de la Fantasma o cualquier otra lista? Nunca. Y en que no era él, ¿quién se encargaba de colocar las casas? ¿Usted ha colocado a gente en las casas? Nunca. ¿Sabe usted quién lo hizo a la vista de lo que ha sucedido en el acto de juicio y lo que ha podido observar? Según lo que he leído yo, era Isaac el que colocaba. Zaragozí, además, ha afirmado durante su testimonio que nunca sospechó de que en Envicesa se estuviera llevando a cabo ninguna actuación ilegal. ¿Alguna vez sospechó, siquiera lo más mínimo, que alguna de las peticiones de su gerente pudiera ser ilegal o irregular? Jamás. ¿Os trasladaba, bueno, en concreto usted, le trasladaba a su gerente o le decía que todo lo que hablaba con usted y con sus compañeros procedía de la Comisión Local de la Vivienda? Sí. ¿Le ha dicho alguna vez que cobraba por, presuntamente, por supuesto, por casas? Jamás, jamás. Sobre las listas ha señalado a la Comisión Local de la Vivienda como el organismo encargado tanto de elaborarlas como de comprobar la documentación.